Bueno, por fortuna me encuentro por acá en un lote de café de borbón rosado. Muchos amigos que me han comprado la semilla todavía tienen dudas acerca de este café de borbón rosado. Dicen, ¿será que sí carga? ¿será que sí es bueno? ¿será que sí me dará resultado en el terreno que yo tengo? Esos son algunos de los interrogantes de las personas que me han comprado esta semilla de borbón rosado. Bueno, el borbón rosado. Vamos a hablar un poco acerca del borbón rosado. El borbón rosado nunca se pone el árbol bien verde. Él mantiene así como amarilloso, pero prácticamente el árbol es así. Eso no significa que este café le haya hecho falta de labón o no, sino que el café de borbón rosado es así algo amarilloso. Bueno, ¿a qué altura estamos aquí? Estamos a una altura de 1800 metros a nivel del mar. Y este café ya tiene aproximadamente 5 cortes de café buenos. Ya estamos en diciembre, en 2 de diciembre. Y como ustedes se dan cuenta, todavía tiene cafecito. Dos arbolitos de café. Hay un pajecito más o menos bueno a esta altura. Bueno, aquí está sembrado. Hay partes que está sembrado más de 2 metros de calle. Esa es la importancia de sembrar el cafecito lejos. Yo les había dicho a ustedes que el café es de suma importancia sembrarlo lejito para que pueda producir bastante, unos 10 años. Al igual que el catimore, el borbón rosado es de suma importancia sembrarlo lejito. Este tiene ya más o menos unos 6 años y está produciendo desde arriba a la pata, gracias a que se sembró lejos. Por eso es la ventaja de sembrar el café lejos. Al igual que el catimore, el borbón rosado se debe sembrar lejos. Mire, estas son las ramas bajeras. Las que ya prácticamente están tocando el suelo. Y tienen bastante, bastante café verde y café maduro también. Miren nomás cómo están estos arbolitos. Todas las ramitas tienen cafecito. Bueno y no solamente sembrando lo lejos produce desde arriba a la pata, sino que se nos facilita más la administrada de este café. Por ejemplo, para abonar, para deshiervar, no nos enredamos con la guadaña. Para cogerlo también tenemos un buen espacio. Entonces prácticamente es una ventaja, de ventaja, sembrar el cafecito lejos. A todas las ramitas bajeras tienen. Prácticamente esta ya es una de las fincas que más produce café. Por acá para la donde yo vivo. Entonces pues vine a ver si de pronto negociaba el cortecito de borbón rosado. Pues todavía tiene bastante, bastante. Miren nomás cómo está. Es bien cargadorcita esta variedad. Yo al principio que no la conocía bien, pues a mí se me hacía que no cargaba mucho. Pero ahora que la conozco bien. Ahora cuando en un clima más calientico. Por ejemplo en un clima de 1300 a nivel del mar. Se da unas cosechotas porque este resiste un poquito más el calor. Que el catimore. Prácticamente es para sembrarlo casi a la misma altura. Pero se puede sembrar este a un clima algo caliente. A un clima medio. Y a un clima frío. Y a un clima más de 2000 metros a nivel del mar. ¿Por qué produce bastante este café? Por la forma de la rama. Si ven de que la rama es del gaitica. Y también tiene una característica muy importante de que este café no crece mucho. Lo conocemos de que no crece mucho. Es por la forma de la rama. Y la forma de echar los cruceros. Que es cerquita, cerquita. Por eso no crece tampoco mucho este árbol. Como les venía mencionando. Este cafetal ya tiene aproximadamente 6 años de edad. Y está todavía con buen cafecito. Desde arriba. Del cogollo. Abajo a la pata. Bueno este que les muestro aquí es un borbón de porte alto. También es cargadorcito. Pero entonces crece más que el deporte bajo. Aquí lo han podado. Y este pues ya es el deporte bajo. El que produce hasta abajo a la pata. Miren como están todas las ramas bajeritas. Buen café. Bueno prácticamente no es un cuento que yo me he inventado. De que sembrar el café a una distancia lejos es rentable. No es un cuento que yo me he inventado. Prácticamente esa técnica la están usando en varias fincas. Por ejemplo aquí la calle está a más de 2 metros. Tiene buen espacio. Y las ramas como yo les había dicho. Que cuando se siembra un café lejos. Produce desde abajo de la pata por 10 años hasta arriba. Miren. ¿Por qué esto? Porque resulta de que el café. Toda clase de café de variedad que nosotros sembremos. Es de suma importancia que le dé calor. Cuando nosotros sembramos esos ferminadores por así decirlo. Sembramos muy cerquitica. El café de calle y de árbol a árbol. Se vuelven unos amásticos que no son nada rentables. Y prácticamente pues no nos da rentabilidad. Porque pues en el abono se va más abono. Terreno. Se va menos terreno. Pero produce menos también. Porque con 2 o 3 años ya el café empieza a tupir. Cuando lo sembramos cerquita. En cambio cuando lo sembramos lejos. Pues sí. Produce hasta 10 años. Como les he venido mencionando. Desde arriba hasta abajo de la pata. Como están estos arbolitos. Porque este árbol ya tiene 6 años. Y miren cómo está. Todas las ramitas tienen café desde arriba a abajo. Bueno entonces ¿Cuál fue el propósito mío? Venirles enseñar cómo estaba este café a esta altura. Que la cosecha empezó en agosto. Y ya estamos ya en diciembre. Y todavía tiene buen cafecito verde. Tiene café maduro. Bastante. Y todavía está gruesito. Pues ya no sale de la misma calidad de grueso. Como cuando recién empieza la cosecha. Pero sin embargo este café también es grueso. Vean nomás esas pepotas. Sino que cuando ya se está terminando la cosecha. Pues ya sale un poquito más delgado. Pero de una buena calidad. Como les decía. Este café también se puede sembrar a una altura. Más de 2000 metros a nivel del mar. A una altura más fría. Que donde se puede sembrar el café catimore. Y da perfectamente. Esta semilla según la historia. Ha salido en el corregimiento de San Adolfo. Y para allá para el corregimiento de San Adolfo. Donde más tienen de esta semilla. Les ha dado muy buenos resultados. Y pues la gente que ha sembrado esta semilla. Está muy contenta. También porque es bastante productiva. Este café por ejemplo. Tiene café para todo el año. Vean por ejemplo. Tiene verde. Tiene maduro. Ya las ramas se están preparando nuevamente. Para florear. Como podemos ver aquí. Bueno para la roya. Hay que tenerlo bien abonado. Sí. Porque este café requiere de buen abono. Si se deja de abonar. Pues es posible que la roya le afecte más. Porque la roya cuando coge. A un árbol que no tiene muchas defensas. Entonces lo ataca más. Entonces si ustedes quieren conocer. Si un café les sirve para clima frío. Siempre miren las ramas. Tiene que ser de rama delgadita. Los cafetos que son de rama delgadita. Son muy buenos. Para un clima frío. Porque le entra bastante el sol. Y eso es lo que requiere el café. Entre más calor le dé. Muchísimo mejor. Entonces. Ese es uno de los trucos que quería también enseñarles. Que se debe sembrar lejos. Se debe tener bien fertilizado. Y también les quería enseñar esto. Los árboles. Mejor dicho. El café que sirve para un clima fresco. Que es la rama delgadita. Así como este arbolito. Entonces aquí en este lote. Están todos los árboles con buen café. Así que. Mucho ánimo. Ustedes que me han comprado esta semilla. Pues fue una buena opción. Prácticamente yo le estoy vendiendo. Buenas semillas. Que son semillas productivas. Con hecho. Les compruebo. Pues muchos de ustedes. Solamente habían escuchado hablar del borbón rosado. Pero nunca. Conocían. Cómo era la. La forma del borbón rosado. Resulta que las pepitas son rosadas. Bueno. Una. Una. Sugerencia muy importante. Para ustedes. Que han sembrado. De este café. Por primera vez. Este cafecito. Esto se madura más rápido. Que el otro. Entonces. Se debe coger. Mucho más rápido. Porque cuando se venga el invierno. Si nosotros no lo cogemos. Pues se cae. Listo. Se madura mucho más rápido. Toca cogerlo. Prácticamente. Este ya está. De coger. Bueno. Muchas personas están vendiendo. Este café a buen precio. Claro. Haciéndole todo el proceso. Porque este café. Es excelente. En taza. Muy bueno en taza. Pero pues al venderlo así. Nomás al comercio. Si lo pagan al mismo precio. Toca es. Seleccionarlo. Arreglarlo. Bien arregladito. Todo lo necesario. Para poderlo vender. A un precio bueno. Listo. Porque para venderlo al comercio. Uno lleva cualquier clase de semilla. Y allá no le preguntan a uno. Por ejemplo. Para uno venderlo así mojado. Allá no le preguntan a uno. De qué café es. Sino que lo importante. Es que sea café. Pero. Para venderlo a un precio. Mejor. Si toca. Hacerle todo el proceso. Entonces amigos. Ya para culminar este video. Pues. La sugerencia. La sugerencia. Que lo sembremos. De dos metros de calle. Por unos 60. Unos 70. De árbol a árbol. Para que pueda producir bastante. Como ustedes observan. Estos árboles. Que son de seis años. Y está todavía produciendo. De arriba. Abajo a la pata. Como yo les había mencionado. Y el café catimore. Es más productivo. Que este todavía. Este café. Es productivo. Pero el catimore. Produce. Más. Todavía. Cuando se siembra a una altura adecuada. Y se siembra a la distancia adecuada. Vea. Si ve que las ramas bajiticas. Tienen también café. Entonces este café. Todavía dura. Dando otros cuatro años. Desde abajo de la pata. Prácticamente. Se le hace corte pulmón. Y sigue produciendo. Y eso es. Saber sembrar café. Entonces todos los que deseen la semilla. Empiecen a encargarla desde ya. Porque se está acabando la cosecha. Y esta fue la última finquita. Que prácticamente por acá. Esta es una de las fincas. Las que más produce. Porque ya. Para la parte más caliente. Entonces ya. Se acabó la cosecha. Y como por acá. La gente no ha sembrado mucho este café. Son poquitas las fincas que tienen. De esta variedad. Entonces por eso es. Importante. Aprovechar. Por así decirlo. Ya que hay semillita. Que ustedes la compren. Y le siembren a sus terrenos. Recuerden que de mil. Doscientos. De mil trescientos. Hasta dos mil doscientos. Yo les recomiendo esta semilla. Que pues la gente dice que. Lo ha sembrado a altura más alta. Y que pega excelente. Y pues yo le creo. Por la cuestión de la rama. Porque yo cuando. Miro que un árbol. Tiene así ramas. Delgaditas. Les tengo mucha fe. Vea como está de puntilladito. Este café. Cuando se tiene abonado. También da en todo tiempo. Entonces. En la finca. Es importante. Tener de varias variedades. Aquí en esta finca. Por ejemplo. Tienen como unas cuatro variedades. Diferentes. Y todas son buenas. Por eso es que. No dejan de caer la finca. También. Prácticamente. Castilla. Ya no está en esta finca. En Castilla. Si ya lo han. Erradicado. Ya lo han eliminado. Porque ese café. Si no da rentabilidad. De nada. Entonces. Lo que está haciendo. La gente. Ahora es sembrando. Sembrar. Está sembrando. Semillas modernas. Semillas que sean bastante productivas. Bueno. Según la historia. Dicen que este café. Nació del Caturra. Y que tiene un sabor. Muy especial. Este cafecito. Por eso. Algunos me preguntan. Bueno. Y este café. Si sirve para taza. Este sirve para taza. Hay unas variedades. Que son más buenas. Para taza. Que otras. Si. Pero para las personas. Que quieran vender al comercio. Pues. No le interesa mucho la taza. Lo importante. Es que produzca bastante. Este café. Si es excelente. En taza. No porque. Yo le haya sacado la taza. Yo sé que es excelente. Yo lo digo. Porque toda la gente. Lo dice. Por ejemplo. Un señor de Bruselas. Que. Allá venden cafés. Así. Ya fermentados. Y dicen que este. Este café. Da unas notas excelentes. Muy buenas. En taza. Espero que les haya gustado. Este video. Que compartan. Y que sigan viendo mis videos. Les estaré subiendo nuevo contenido. Los interesados. A comprar esta semilla. Yo les dejaré mi número de whatsapp. En el título. Muchísimas gracias. Y hasta pronto.